prepárate para el más inusual viaje en el tiempo que en realidad es un reboot de un viaje en el tiempo anterior con acaba de ser cancelado bien menos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge esta semana tuvimos la oportunidad de ver la serie time bandits de apple tv es una serie producida por kai kawai titi basada en la película 1981 llegada por el visionario terry gilliam esta serie nos presentan las aventuras de kevin un niño de la tierra que es apasionado a la historia mundial y que un día descubre que su habitación es un vórtice entre el tiempo del espacio que es parte del gran mapa universal él se embarca con estos ladrones que han entrado a su habitación con este mapa en una travesía para buscar los tesoros más importantes del mundo ellos quieren robar los tesoros kevin quiere aprender la verdad sobre la historia del mundo descubriendo jocosos e inusuales resultados lo que ellos no saben es que el mapa es el objetivo también de dos entidades bien poderosas el ser supremo y la maldad pura se nota que taikawa titi es un visionario para llevarnos a distintos mundos a diferencia en la película original los bandidos del tiempo es un grupo bien mixto mientras que en la película original era un grupo de gente pequeña aquí este grupo liderados por la capitana penélope son bien chistosos con la gran mayoría del tiempo penélope interpretada por lisa kudrow tiene bastante influencia de la visión de jack sparrow de un pirata y no funciona muy bien en ciertos episodios en algunos se funciona en otros no por otro lado esto es bien compleja de seguir la serie porque han tenido una alta cantidad de controversias la actriz charlene y tuvo problemas con un miembro del elenco mientras que al mismo tiempo corren rumores de que terry gillian visitó el set y se fue totalmente furioso desde que taikawa titi ganó el oscar por yo yo rabbit se le ha sentido una cierta arrogancia tanto en entrevistas como en los proyectos que entrega su película first goal wins que era un drama y en la película de ciencia ficción fantasía de mar o el estudio store los phantom de se nota que hay calidad en los proyectos pero que poco a poco conforme van avanzando se notan las fallas time bandits lastimosamente no es la excepción todo está bien logrado dentro del presupuesto que se maneja claro que muchas personas no les va a agradar que taikawa titi y frecuente colaborador germain clement interpretan respectivamente al ser supremo y en la maldad no es la mejor actuación de ninguno de ellos y son de los personajes que tienen bastante recurrencia en la serie fuera de eso como ya mencionamos es una serie que ha sido lastimosamente cancelada muchos atribuyen a que apple tv no le dio la suficiente promoción y es cierto apple tv plus tiene una amplia gama de series y películas originales que mucha gente no sabe que existen ni siquiera los usuarios de esta plataforma streaming que de por sí ya es complicada de obtener apple tv ha tenido bastantes series buenas como severance for all mankind the morning show y lastimosamente en comparación con plataformas como netflix disney plus y hbo max la biblioteca palidece en lo que es la cantidad de contenido que mucho del contenido en las otras tres plataformas mencionadas es basado en nostalgia time bandits es un experimento interesante pero lastimosamente cae víctima de la guerra de los streamings muchas gracias por los compañeros de vídeo la rutina y nos vemos la próxima la vaga por la vista en la chance de violarいます voyte que